Hola, muy buenos días, bienvenidos a Gente con Voz a través de CNCT Luro Producciones. Yo soy Suge Patiño, quiero darles una cordial bienvenida a nuestro espacio. Gracias a Dios por un nuevo día y por la oportunidad de estar con todos nuestros televidentes. También nos pueden seguir a través de Facebook Live. Recuerden en CNCT Luro Channel Plus, nuestra fanpage, para que ustedes también hagan sus comentarios a nuestros invitados. Y comenzamos. Nuestra primera invitada es Sara Duque, ella es candidata al Consejo por el Centro Democrático número uno. Sara, bienvenida aquí a Gente con Voz, qué bueno tenerla en esta mañana y poder contar también con usted. Una bonita mujer aspirante al Consejo, ¿no? Aspirante al Consejo, Suge, muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Gracias por esta invitación y por este espacio para que los tuleños conozcan un poquito más de mí. Claro, hablemos de Sara Duque, nosotros la conocemos, digamos, hace muchos años en el tema como del fitness, como cierto, del deporte. Esté muy conocida en esa parte, pero realmente, ¿quién es Sara aparte de la chica que conocimos en el fitness? Bueno, yo creo que yo soy de todo un poquito, yo echo de todo un poquito. Aparte de chica fitness, he trabajado en la parte rural, trabajé con el SENA. Yo en el SENA trabajé nueve años, de esos nueve años trabajé cuatro en el sector rural, conociendo las necesidades y las riquezas que tenemos nosotros en el campo. Entonces, yo creo que podría ser un apoyo importante en este escenario que tengo yo ahora. Emprendedora, emprendedora, pues, a morir. Yo, mejor dicho, defiendo mucho eso porque soy madre cabeza de hogar, tengo un niño de diez años. Entonces, yo digo que el empoderamiento de la mujer debemos, mejor dicho, ya, eso está latente en este momento. Y yo creo que en muchos escenarios políticos se están apoyando mucho eso. Mira, nada más la esposa del presidente está apoyando mucho el empoderamiento de la mujer, la vicepresidenta. Entonces, claro, nosotros no nos podemos quedar atrás. Y la idea es como ser ese ícono también tulueño, que la mujer se vea reflejada también como en una representación femenina y empoderamiento de la mujer. Sí, me emociona mucho este tema de que las chicas estén aspirando al consejo. Hay muy buena cantidad de mujeres aspirando al consejo. Esperamos que muy buena cantidad también llegue y que lleguen con sus ideas, sus propuestas y demostrando eso que habla Sara, es el empoderamiento. Sara, pues usted también pasó por los medios de comunicación así. Además que la veo que registra muy bien en cámara. Cuéstemela ahí, a Sara, hágame el favor, porque ella registra muy bien, ¿no? Fue presentadora alguna vez, ¿cierto? Claro que sí. Yo recuerdo que tú lo hacías en trotelevisión. Eso fue hace mucho tiempo. A ver, diría yo que, no sé, como 23 años, 22 años más o menos. Fui presentadora con Gildardo Carmona en ese tiempo. Teníamos unos programas musicales y había uno también en vivo, que recuerdo mucho. Lo hacíamos los viernes en la noche. Entonces, esa fue una experiencia muy bonita, realmente muy bonita. Y pues ahorita, pues yo creo que por ahora no le tengo como tanto miedo a las cámaras. Sí, sí, lo maneja, lo maneja. Sí, poquito, poquito. Claro. Sara, ¿qué hay detrás de esa mujer bonita, preparada, que tiene ganas de llegar al consejo? ¿Cuáles son esas aspiraciones de llegar allí, al consejo de Tupac? Pues, Ugey, primero que todo, realmente, yo lo que puedo decir es que yo soy nueva en esta parte política. ¿Primera vez? Sí, primera vez. Yo nunca he hecho política. De hecho, nunca me vi en ese escenario. Es la tercera vez que me hacían la propuesta de ir al consejo. Pero pues las dos primeras yo decía, no, pues yo realmente sí me gusta mucho el trabajo social, pero no tengo como el perfil político. ¿La asustico o qué? No, no me identificaba, sí, como que no me identificaba. Como que la política no es para mí, ¿o qué? No, exacto, sí. Y también ciertas cosas que como que me ocurrieron, uno dice, no, más bien no. Pero desde el año pasado la gente me decía, venga, su trabajo social, mire que se puede reflejado en el escenario político, puede ayudar, puede abrir muchas oportunidades para la gente. Bueno, me fueron convenciendo, pues yo como fui como medio religiosa, yo puse todo esto en manos de Dios, en oración, y realmente las cosas se me dieron, se me fueron dando, Dios me fue mostrando el camino hasta que tomé la decisión. Entonces yo digo, bueno, listo, ya estoy en este escenario, ahora lo que hago es no tanto ni propuestas ni proyectos, porque pues uno como concejales más bien es el control que uno hace y de pronto sí la gestión, pero sí continuar con mi trabajo. Yo llevo 15 años de trabajo social, de esos 15 años, hace 6 años tengo una fundación con un grupo de amigos, nos hemos dedicado a hacer actividades sociales. ¿Cómo se llama la fundación? Fundación Semillas Verdes. Ya. Entonces... ¿Qué hacen con la fundación? No, la verdad es como las actividades que llegamos hacia el ser humano, porque digamos en esta parte me han dicho, ay, pero es que usted no es sino lo social y lo social, y yo pues bueno, esa es mi vocación, mi vocación es social, y yo creo que la parte social es muy importante, gestionar recursos es muy importante, la estructura de un pueblo es muy importante, pero si no tenemos seres humanos, entonces mi parte social es más enfocada hacia el ser humano, que necesitamos mejores ciudadanos, gente con responsabilidad ambiental, responsabilidad laboral, entonces en la fundación nos hemos enfocado es en eso, a la parte social enfocada hacia el ser humano, capacitar, mira que con la fundación tenemos un programa que se llama Mujer Emprendedora Namora, que es donde ayudamos a las mujeres que tienen esa idea de negocio, pero las ideas de negocio pequeñas, la señora que tiene la máquina de cocer en la casa y hace arreglos, la que hace postres, la que vende revistas, esas mujeres también son empresarios, son empresarias pequeñas y que a veces no tienen oportunidad porque son pequeñas. Pero que bueno eso, mire Sara, a veces uno dice, la gente viene acá y uno se entera de toda esa labor social que durante época normal no electoral es anónima, realmente se ayuda a mucha gente pero se desconoce, es donde uno dice, esta es la gente que trabaja por la comunidad, cuéntanos un poquito como ha sido ese fortalecimiento de las mujeres, sobre todo enfoquémonos en esa parte, las mujeres emprendedoras de negocios pequeñitos, me llama mucho la atención que usted menciona, el tema de las revistas, de la venta por catálogo, porque en alguna charla que yo tuve la oportunidad de asistir, decían que pues que esto no era un emprendimiento, que esto era otro tipo de cosas, que eso era como una pirámide, bueno, hablaron muy mal del tema de las revistas, sin embargo, ¿cómo lo han manejado ustedes con la fundación? No, eso sí ayuda mucho porque yo también fui vendeora de revistas, de hecho yo he vendido de muchas marcas. Sí, yo también. Sí, sí, ¿no? Y eso es un negocio, eso genera ingresos a una familia, claro. Eso es lo manejar, eso es lo manejar como todo negocio. Exacto, eso también hay que administrarlo, entonces nosotros asesoramos, o sea, nosotros digamos no tenemos los recursos como para decir, sí, vamos a padrinar este emprendimiento, pero sí por lo menos las formamos en su pequeño negocio, le damos la formación básica que ellas necesitan, claro. Hay señoras que venden arepas, entonces ellas, listo, ellas saben el hacer, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces la idea es formarlas, asesorarlas y nosotros pues tenemos como un banco de mujeres emprendedoras y hacemos muestras empresariales, entonces en esas muestras empresariales les damos la oportunidad para que ellas muestren su ciudad de negocio, hay unas que pintan, tenemos un grupo de artesanos maravilloso. ¿De cuántas personas estamos hablando en la fundación? Bueno, el grupo que ya terminó, porque nosotros iniciamos el programa en enero, se inscribieron 30, que eso también fue muy bonito, porque yo hice un video casero estilo selfie y yo convoqué a las mujeres pues para este programa, empezaron 30 mujeres, pero súper comprometidas, algunas por sus hogares, sus ocupaciones, por cosas laborales, pues no pudieron volver, sin embargo terminamos con 20, esas 20 mujeres son las que tenemos allí, como en el banco de proyectos, cada que hubo una muestra empresarial, una feria, entonces ahí mismo uno dice, venga, necesito tantas emprendedoras más o menos, y ahí mismo nosotros vamos y las buscamos, y las empiezan a promover, y hay varias que ya están con sus negocios, es más... O sea que has sacado varias promociones ya. No, 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 esa es la primera. A la primera. Sí, estoy esperando que pase todo este escenario político, porque realmente no me queda tiempo como para hacer el programa, pero sí para iniciar el segundo, y de hecho en mis redes estoy subiendo videos, corticos, de algunas emprendedoras que tengo allí, mostrando sus emprendimientos, y eso ha sido también muy bueno, porque la gente dice, ay, ¿cómo así que esto estaba? Y bueno, no lo sabíamos. Emprendedores que enseñan dibujo, pintura, y tienen sus escuelas y no las conocían, y yo decía, esas son actividades que hay que promover en los jóvenes y en los niños, pues ahorita que se está viendo tanta cosa, y aprovechando la economía naranja también que está apoyando tanto la propiedad intelectual, entonces pues nosotros ahí tenemos también el grupo de artesanos con unas cosas espectaculares y uno dice, bueno, piensa uno que es de pronto ya a nivel nacional, y no son tulueños, son de aquí, es un gremio de artesanos que está formado, son muy unidos, entonces pues esa es la idea también, ayudarlos a promover. Claro, usted que ha tocado el tema de la economía naranja, Sara, y además que está con el Centro Democrático, Partido de Gobierno, etcétera, pues estamos hablando de un proceso que muchas personas desconocen, muchas personas critican, pero de pronto no hay un conocimiento verdadero de lo que es este proceso, usted que es emprendedora, que lo conoce, que lo maneja, contémosle un poquito a los salientes, porque es importante también creer en esa propuesta del Partido del Gobierno. Claro, eso es una propuesta muy buena del Partido del Gobierno para generar oportunidades en otros escenarios, digamos yo a veces me encuentro, ay, que este canta, que este produce, que hace el video, que tiene el software, y yo, bueno, y usted sí sabe que la economía naranja apoya todo ese tipo de emprendimientos, ah, no, listo, entonces empezamos nosotros, listo, de esto se trata la economía naranja, el gobierno lo está apoyando, la propiedad intelectual, que es una parte pues muy importante ahorita de la economía, entonces la idea es por la Fundación también centrarnos en esa parte, porque te digo que con los artesanos también tenemos ese apoyo, los deportistas, la gastronomía, nosotros en la Fundación también tenemos la parte gastronómica, de hecho tenemos una emprendedora que, mejor dicho, va para arriba, se puede decir, con carne de cordero, también en estos días voy a publicar el videito, es una mujer súper emprendedora también, con unos productos espectaculares y ya, ella está, mejor dicho, comercializando en forma, y así hay muchos emprendimientos que también hace parte de la economía naranja y esa es la idea, apoyarlos desde acá y aprovechando pues el partido de gobierno y no solamente eso, que digamos a mí me apoya el senador Gabriel Velasco y obviamente Gabriel Velasco, centro democrático, entonces, claro, hay una cercanía, tenemos un amigo tulueño, porque él es tulueño, tenemos un amigo tulueño y la idea es pues que él se apadrine pues de Tuluá para estos aspectos. Claro, y desde el Consejo, ¿cómo emprendería, cómo fomentaría el emprendimiento para la ciudad y especialmente para las personas que se acaba de mencionar, madres, personas emprendedoras, deportistas? Yo creo que nos tenemos que enfocar en la gestión de proyectos, que ahorita también pues es como el fuerte, aprovechar muchas personas que en este momento que se están enfocando en la gestión de proyectos y apalancar ese tipo de emprendimientos, que hay muchos, entonces la idea es que si las personas tienen ese tipo de emprendimiento, de idea de negocio, se pueden acercar, se pueden acercar a nuestra fundación, nosotros tenemos personal idóneo en esa parte, experimentado, que está ayudando en esa parte, en ese proceso de generar proyectos y buscar las oportunidades que hay para poder apalancar esas ideas de negocio. Pero también desde el Consejo, ¿se promovería? Claro, esa es la idea, claro, porque ya desde aquí y desde el tiempo que yo vengo trabajando con la fundación, se ha mostrado esa parte, entonces la idea es poder apalancar desde el Consejo todos esos proyectos, seguirlos mostrando, no solamente llegar al Consejo y mostrar esas cosas en tiempo de campaña, sino seguirlas mostrando, seguir trabajando por ellos y obviamente tener como, se puede decir, como propuesta o como un tema allí que puede ser relevante a la hora de exponerlo a la nueva administración. Claro, uno se pregunta si esa gente a la que se ayuda como líder social es la gente que va a votar por Sara Duque, por ejemplo, ¿se cuenta con todos esos votos? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque yo sé... No puedo obligar a nadie, pero pues es que uno dice, hombre, pues mire todo lo que ha hecho, lo ha ayudado, lo ha promovido, pues uno espera, ¿verdad? Sí, claro, uno espera pues el apoyo de la gente que se siente identificada conmigo, la gente que sabe que yo no lo estoy haciendo ahorita de campaña, sino que es un trabajo que vengo haciendo de hace mucho tiempo y que llegue o no llegue al Consejo porque es que dice, sí, vamos a llegar, pero de todas maneras uno no sabe la voluntad de Dios, entonces si no llego de todas maneras es mi trabajo y lo que me gusta porque es mi vocación, es mi vocación, mi vocación social, claro que sí, yo sigo adelante. Y yo pienso que hasta ahora se ha hecho un buen trabajo y se han generado oportunidades que yo digo, listo, si no llego, de todas maneras ya se han abierto muchas puertas y hemos tocado muchos temas aquí en Tuluá que ya se han hecho visibles y entonces podemos hacer pues mucho trabajo. ¿Cómo le dio con los caseos? Bien, bien. ¿Qué le dice la gente cuando usted llega a los barrios? La verdad yo iba como con sustico con los caseos porque uno ya sabe que hay gente que de pronto no le gusta, pero no, la verdad la gente ha sido muy receptiva, me he recibido con mucho cariño. ¿Y la gente te ayuda también, Sara? Pues yo no sé, yo no sé por qué, yo no sé por qué a veces si he llegado me encuentro de pronto las personas como muy serias y yo, ay, entonces yo medio sonrío, yo veía tal cosa, entonces ya la gente ya se vuelve pues como más amable y más receptiva. Entonces la verdad ha sido interesante y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque la gente sí lo ha tomado muy bien. ¿Qué le dice la gente? ¿Cuáles son esas necesidades que le plantean cuando le dice, uy, sí que chévere que siga el consejo porque mire que esto, esto, ¿qué le dice? Pues como yo primero expongo pues lo que soy, lo que yo he trabajado, entonces claro, la mayoría de mujeres se sienten muy identificadas y dicen, no, súper chévere que usted siga con ese trabajo. De hecho, anoche me encontré a una muchacha y bueno, ¿cuáles son sus propuestas y sus proyectos? Yo les digo lo mismo, pues yo como concejal cuando esté allá no es que tenga propuestas y proyectos porque mi labor va a ser otra, obviamente uno tiene pues sus planes de trabajo que se expondrán, pero entonces yo le digo lo mío es esto, lo es emprendimiento, yo apoyo mucho a las mujeres, soy madre cabeza de hogar, entonces la idea es promover pues los emprendimientos de la mujer, el empoderamiento de la mujer, porque pues también hay algo bien importante y es que en mi plan de trabajo y en lo que yo he hecho, la idea es enfocarnos también en la familia, recuperar las familias que se están perdiendo, los jóvenes, los niños, pero entonces eso ha sucedido, ¿por qué? Por la ausencia de los padres en el hogar. Así es. La mamá pues ustedes saben que es la base de todo hogar y ya ahorita pues como las mujeres somos independientes y nos ha tocado ser independientes como ahorita que estaba llegando como tarde, porque estaba esperando que llegaran a cuidarme el niño, entonces eso se está viviendo mucho, es una realidad de las mujeres, pero entonces la idea es que las mujeres vuelvan al hogar, pero que también sean productivas y se empoderen de sus ideas de negocio, porque ya nos toca, ya eso es realmente, es algo latente, las madres cabeza de hogar, entonces en esos caseos se ha enfocado mucho eso, la gente manifestando eso. También han manifestado algo que me ha dejado pues con curiosidad y como en expectativa y es que la gente dice venga, pero lo que pasa es que no hay trabajo, no hay empleo, generación de empleo, sin embargo yo escucho a los ciudadanos cuando dicen eso, pero también me voy a la parte empresarial y la parte empresarial, los empresarios también se quejan porque la gente tampoco quiere trabajar, entonces uno dice, bueno, sí hay trabajo, pero resulta que la gente no le gusta trabajar, entonces yo pienso que hay una humanización del servicio laboral importante, que es donde yo te digo, mi parte social va enfocada al ser humano, entonces es eso, en la parte laboral que sean más responsables, sentido de pertenencia, capacidad de liderazgo, que no lo hay, entonces claro, hay trabajo, los emplean, pero resulta que vienen, no pueden ir porque se incapacitan, no puedo ir porque el horario no me sirve, no puedo ir, entonces bueno, entonces sí hay trabajo. Ya la otra parte que también es muy válida, la parte del empresario, que también necesita la gente que tenga las actitudes y las actitudes, correcto. Total, total, y eso en la parte de actitud es lo que no, es lo que se está perdiendo ahora, y es donde te digo que ya ahí entra es educación y valores, yo decía, qué rico una educación que se enfoque en la preparación del ser humano para ser empresario y para trabajar a una oficina, porque es que no todos nacimos para ser empresarios, hay mucha gente que le gusta trabajar a una oficina, trabajar, ascender, entonces qué rico prepararlos a la hora de salir al escenario laboral, entonces claro, ya identificar y con más responsabilidad, yo pienso que eso es un enfoque importante, porque es que ahorita la gente, los muchachos se gradúan del colegio y quieren todo fácil, todo sencillo. Que los contraten, que les paguen un super sueldo, pero que no les exijan. Sí, exacto, y quieren llegar al proceso. Exacto, sí, porque quieren llegar allá, llegar de un momento a otro pues ya arriba, pero no iniciar el proceso, yo pienso que eso debe ser un enfoque importante, y yo decía, qué rico una escuela de formación laboral, donde uno diga con los empresarios, bueno, yo lo voy a preparar la gente para que llegue a su empresa y ya tenga mejor, ya más sentido de pertenencia. Están perfilados, ya la gente sepa más o menos. Sí, porque eso es un desgaste para los empresarios también, porque mira que algo que los empresarios también han manifestado es que la gente a veces se incapacita y ya hasta tiene que pensionarlos por ciertas enfermedades y eso también a nivel empresarial, pues eso no les va bien a ellos, y a veces la gente afuera se incapacita, pero vienen a culpar de pronto a la empresa, son cosas que he manifestado de todas las empresas y yo digo, bueno, los ciudadanos tienen una queja, pero resulta que los empresarios tienen la misma queja, pues como ahí, o sea, sí se cubre la necesidad, pero los ciudadanos no quieren. Entonces yo pienso, sigo insistiendo que mi parte social no está en el enfoque de las donaciones, porque a mí me dicen, es que usted, claro, la parte social, estar donando, que usted va ahí, que lo de la ropa a los habitantes de calle, pues que yo también lo hago, y yo le dije, lo que pasa es que la parte social no es solamente eso, eso es algo de sensibilización y de llegar al ser humano, porque el ser humano también necesita esa muestra de cariño, porque a mí me dicen, ay, usted cómo hace para abrazar que los habitantes de calle, que yo, cómo así, hace cuánto tiempo una persona de esa no recibe un abrazo, yo por qué se lo voy a negar. Entonces mi parte social no solamente en eso, mi parte social va enfocada en el ser humano, en crear mejores ciudadanos, una cultura ciudadana, ahí, digamos, en estos días fue una prueba, yo decía, una señora se le varó el carro y empieza la pitadera, a mí realmente no me gusta pitar, porque uno pitando no va a hacer nada. No va a solucionar nada, genera estrés, estresa y no soluciona. Y claro, entonces la señora, bueno, ya empezamos y le empezaban a decir cosas y yo decía, bueno, ¿y será que a cualquiera de nosotros no nos puede pasar lo mismo? Entonces yo creo que también eso hace parte de la tolerancia, la tolerancia y así lo vemos en el nivel laboral, ambiental, la gente en esos días, bueno, qué pena que es que yo hablo mucho, pero bueno. No, tranquila, tranquila, eso es fácil, no me preocupe. En esos días también iba también en el carro y cuando vi que una señora tiró un papel a la calle desde el carro y qué bueno que se puso el semáforo en rojo, yo me bajé y yo, ay señora, se le cayó este papelito, de pronto es importante para usted, la señora apenas se quedó como seria. ¿Cómo que le digo? ¿Me enojo o me río? Sí, pues yo ya estaba haciendo un poquito de tráfico, pero por lo menos ahí yo creo que toqué un poquito la conciencia ambiental de la señora, porque mira lo que estamos viviendo en este momento, es culpa de nosotros. Medio ambiente lo tenemos, pero re mal, pero por culpa de nosotros mismos que no tenemos una conciencia ambiental. Total. Sí, entonces, en esa parte también la promuevo yo, yo desde muy pequeñita siembro árboles, entonces recuerdo mucho también los arbolitos del cementerio central, ahí que están alrededor, yo siempre que paso por ahí digo, ay yo... Yo ayudé a sembrar los arbolitos. Sí, alguno de estos, cual sea el que yo sembré, sí, entonces eso es muy bonito y yo digo qué rico iniciar en el colegio también esa conciencia ambiental, entonces yo tengo varios profesores que me están apoyando y la idea es hacer con los niños un semillero, donde vamos, les hacemos la sensibilización, les dejamos el arbolito con la semillita y que ellos empiecen a cuidarlo y a padrinarlo hasta que ya esté el arbolito grande, hacer la jornada de ir a hacer una siembra responsable, porque obviamente para uno hacer la siembra de árboles tiene que ser responsable con las entidades que se encargan de esta parte, las entidades ambientales, entonces esos profesores están muy animados con eso, ya lo hemos trabajado y ha sido muy bueno porque también empezamos a crear esa conciencia en los niños, que es lo importante, niños y jóvenes para que, porque todavía estamos a tiempo de salvar la humanidad, yo digo que tenemos que ser héroes para salvar la humanidad, todavía estamos a tiempo, pero es como crear el cambio en cada uno de nosotros y dar ejemplo. Bueno Sara, uno la escucha y dice, hay ideas frescas, ideas nuevas y queremos de verdad los ciudadanos tulueños, porque he escuchado y recogido también, en el sentido de muchos es que queremos una renovación en el consejo, que llegue gente nueva, gente joven, gente preparada, capacitada, con conocimiento, usted aspira a ser parte de ese consejo renovado y de vencer esas estructuras que ya están allí montadas, de pronto algunos van a repetir porque ya llevan mucho tiempo y unas fortalezas, pero igual queremos ver gente nueva en el consejo, es el clamor de todos los tulueños, ¿te aspira a estar allí? Claro que sí, si es la voluntad de Dios y de los tulueños, claro que sí, yo aspiro a estar allí porque realmente siento que es un escenario de oportunidades para la comunidad que me gustaría, me gustaría ayudar en esa parte y eso es otra cosa que ha manifestado también el pueblo tulueño, ya es hora de renovar el consejo, porque sí, claro, mucho, mucho, entonces decían, sí, qué chévere apoyar a la juventud, yo digo, ay a la juventud, muchas gracias. Bueno, se ve, se ve, digamos que sí, digamos que sí, pero sí, eso lo han manifestado mucho, muchas las personas y realmente de todas maneras en el consejo hay personas muy valiosas que también han trabajado súper chévere por tulue, pero sí, la comunidad lo ha manifestado y de todas maneras. Es bueno de renovar, es bueno de la oportunidad, gente sí que viene con nuevas ideas, que tiene propuestas, que tiene ganas y sobre todo que ya viene realizando un trabajo social. Sara, hay que preguntárselo porque es una de las cosas que uno nos dice, Sara, no es relleno de ninguna lista, Sara va por sus propuestas. Sí, claro que sí, totalmente, de hecho desde que inicié, sin embargo cuando inicié yo sentí, yo dije, claro, necesitan mujeres en la lista, yo creo. ¿Puedo poner de relleno? Yo creo, sí, yo lo sentí así, sin embargo yo dije, no lo puedo sentir así porque yo tengo mi trabajo social, entonces no puedo ser relleno tampoco porque ya tengo una trayectoria y un trabajo, entonces no puedo hacerlo y yo creo que en el tiempo y en ese camino se dieron cuenta que no y sí, la verdad no me siento relleno, me siento más bien una representación de la mujer tulueña con el empoderamiento que se requiere para que se refleje a las mujeres de que sí se puede, sí se puede ser madre, sí se puede ser emprendedora, sí se puede trabajar en muchas cosas y la ventaja de nosotros las mujeres es que eso, tenemos la habilidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, simplemente es como organizarnos, pero sí, la meta es esa, representar, no ser el relleno de la lista, pero sí ser una representación femenina de un partido, un partido que quiere ya un concejal, ya es hora de tener un concejal y la verdad estamos trabajando en equipo para eso, porque queremos un concejal. Pero ahora que me habla el partido, Sara, digamos, también ha habido, y eso es muy conocido, lo hemos sellado mucho en el programa, es la parte de la fragmentación del Centro Democrático, unos están aquí, otros están allá, por ejemplo se está con el ingeniero Jorge Alberto Castaño, de pronto se puede lograr una representación del Centro Democrático fuerte, hacer que se una allá en el consejo, usted cómo lo ve, cómo ve ese panorama. Yo creo que sí, es de trabajo, de trabajo en equipo, yo siempre he dicho de trabajo en equipo y yo siempre le he dicho al partido, cuenten conmigo, para un trabajo de unión, porque es que a veces se ven casos de trabajo individual, y yo pienso que es que aquí, sea el partido que sea, no debe ser un trabajo individual, porque es que el trabajo que estamos haciendo es para la comunidad, para Tuluá, para el municipio, entonces yo creo que no debe ser individual, sino un trabajo en equipo, entonces se puede hacer un trabajo, se puede hacer un trabajo de unión, obviamente todos somos seres humanos diferentes, con ideologías diferentes, pero se puede rescatar eso, y la verdad el trabajo para nuestro partido, para el Centro Democrático es eso, realizar otra vez esa unión que tanto hace falta, porque sí, se ha fragmentado mucho, pero no quiere decir que de pronto no vamos como por la misma línea de nuestro partido, entonces yo le he manifestado muchas veces, necesitamos trabajo en equipo, necesitamos más unión, independiente de para dónde vayamos, porque es que de todas maneras yo pienso que cualquier candidato está en las capacidades de poner a administrar a Tuluá, ya conocemos las necesidades, ya la voz del pueblo se ha manifestado muchas veces, y yo creo que cualquier candidato está en la capacidad, pero pues nosotros nos identificamos más con un candidato que otro, y eso no tiene que ver nada que de pronto nos vaya a desunir. No, democracia finalmente, además se le dio libertad para... Total, sí, de todas maneras yo tengo muy buena relación con todos, con todos porque mi intención no es esa, realmente cuando yo vine en el Centro Democrático también nunca, desconocía también como esa parte, y ya cuando fui llegando más, pues ya me di cuenta de eso, pero yo decía, bueno, no, de todas maneras es lo mismo que cuando uno está con los partidos de fútbol, es la misma cosa, o con la religión es la misma cosa, simplemente es de respeto, de ideologías y ya, y trabajar en equipo por una misión que es el municipio de los ciudadanos. ¿Le han pedido cositas los ciudadanos a donde va? Porque pues como la gente, usted lo acaba de mencionar, la gente cree que la parte de inversión social es entonces yo me voy a pagar el recibo, entonces deme para esto, ese deme, deme, ¿lo ha escuchado? Qué bueno que me mencionaste eso porque sí he identificado eso en esa parte, y entonces yo digo allí, a veces piensan que hacer política es eso, es que yo te doy mi voto, pero entonces apórtame, tengo este recibo, pero entonces, y yo tengo tantos, me han, o sea, ha sido, para mí ha sido como... ¿Qué le han dicho, Frente Cuente? Para mí ha sido sorprendente, cuando inicié, ya me acostumbré, pero entonces me dice, bueno Sara, ¿usted cuánto va a pagar por votos? Y yo, ay, ¿cómo así? Es que se paga por votos. Entonces yo digo, yo la verdad, yo quiero hacer mi trabajo, y la gente que esté conmigo pues que vote porque realmente le gustan mis propuestas, y le dice, ¿usted va a llegar? ¿En qué barrio le dijeron eso? No, por ahí, por ahí, no, lo da tiempo, y fíjate que era una persona muy cercana. Eso comprueba que los primeros corruptos definitivamente están dentro de la ciudad. No, eso es lo que yo digo, es más, yo le contesté de esa manera, yo le dije, no, yo realmente, yo no voy a pagar por votos, y me dice, ay, entonces usted no va a llegar, Y yo le dije, pues si yo llego, si llego con 50, con 100 votos, yo sé que son míos, porque les gustan mis propuestas y me va a sentir contenta porque me va a medir a una realidad, al trabajo que yo hice. Entonces, me he encontrado muchas, muchas cosas así y yo le digo, bueno, tú me estás hablando a veces yo de corrupción, que los políticos corruptos, pero ¿de dónde están pensando si tú me estás pidiendo por un voto? Sí, claro, ahí empieza la corrupción. Exacto, entonces no solamente políticos, pero bueno. Bueno, Sara Duque nos terminó el tiempo, si hay que la media hora pasó rápido. Yo con ganas de hablar más. No, no puedo hablar dos horas, no pasa nada, habla muy interesante. Sara Duque, candidata al Consejo Presidente Democrático número uno, dígale a los leyentes por qué votar por usted este próximo 27 de octubre y que le den la oportunidad de llegar al Consejo, esa renovación del Consejo que queremos los tulueños. Bueno, mis queridos amigos tulueños, pues realmente ya he manifestado que soy nueva en este proceso político, tengo mi trabajo social que es el que quiero seguir enfocando. Por eso recuerden, el trabajo social enfocado hacia el ser humano. Entonces, pues los invito a que hagan parte de algo nuevo, de ideas nuevas, de un trabajo nuevo y obviamente centrado hacia la mujer. A mí me dicen, bueno, y es que los hombres, no, sí, claro, pero es que yo soy una representación femenina, soy madre cabeza de hogar y quiero mostrar que uno como mujer sí puede hacer muchas cosas y podemos llegar también a este escenario político. En cuanto a la invitación, Centro Democrático número uno, fácil de marcar, quedamos el partido que voy de primerito y yo soy la número uno, entonces facilito. Muy bien, Sara, gracias por acompañarnos aquí en Gente con Voz. Susgey, muchísimas gracias a ti por la invitación. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regresamos en instantes con otra invitada aquí en Gente con Voz. ¡Gracias!